Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir que estamos transmitiendo esta tarde de sábado de manera pregrabada. Ustedes recuerdan y conocen muy bien cuál es la razón pero lo hacemos con muchísimo gusto como siempre a través de los micrófonos y frecuencias de Radioformula en el 103.3 de FM en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana Llegamos a muchas partes del interior del país no a todas las que yo quisiera Ustedes conocen la razón, no la voy a repetir el día de hoy pero sin embargo también estamos presentes y nuestra señal alcanza hasta los Estados Unidos de América a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y aún al extranjero gracias a Internet donde ustedes pueden localizarnos sencilla y fácilmente en la página www.radioformula.com.mx que está a su disposición Les agradezco muchísimo su presencia que nos acompañemos en esta tarde de sábado en la cual seguimos todavía bajo el régimen de confinamiento sanitario que debemos tomar muy en serio y que pues de alguna manera nos impide estar en vivo pero no nos impide estar juntos que eso es lo más lo más importante de todo agradezco como siempre los amables comentarios quejas, críticas palabras de aliento que ustedes me hacen el favor de expresarme a través de las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos mi correo www.radioformula.com.mx o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia y vamos a comenzar el tema de hoy en el cual nos iremos nuevamente a hace más de 100 años adelante en los próximos días estaremos recordando conmemorando el centenario de la muerte bueno, del asesinato del presidente Venustiano Carranza de este tema que es muy muy interesante el examinar cómo fue cómo se dio el magnicidio en Tlaxcala al Tongo vamos a dedicar el programa de la semana siguiente que está más cercana a la fecha de este centenario el día de hoy por lo pronto quiero que hagamos una rápida breve pero más o menos completa visión de lo que fue este hombre Venustiano Carranza un personaje determinante importantísimo en la revolución mexicana a quien de alguna manera le debemos todavía el orden jurídico que actualmente nos rige en sus grandes pinceladas en sus grandes trazos estuvo diseñado por él y ha perdurado a lo largo de más de un siglo Venustiano Carranza es quizás junto con Madero con Villa con Zapata con Obregón el quinteto de personajes que son fundamentales para poder entender y comprender ese gran movimiento que fue la revolución mexicana claro como he comentado en otras ocasiones no tiene el fulgor el brillo que tendrían los caudillos populares como Zapata o como Villa no tiene tampoco esa aura de mártir e inocencia política de buena fe bondadosa y bonachona que tenía Francisco Ignacio Madero sino que es el hombre considerado como más astuto el hombre fuerte el hombre intelectual el hombre de alguna manera frío a veces un tanto cuanto desalmado muy cerebral prudente cuidadoso un hombre repito muy pero muy singular fíjense todos hemos visto las imágenes de Venustiano Carranza las fotografías que de él abundan y en la cual aparece siempre por supuesto luciendo esa larga barba blanca que tenía sus espejuelos pero siempre viste de una especie de uniforme cuasi militar y digo que es cuasi militar porque en realidad si se fijan bien utilizó efectivamente las prendas de un uniforme combinadas con un sombrero de a la ancha con sus pantalones y sus botas pero la chaqueta del uniforme carece de grados o insignias militares él quería y lo logró dar la apariencia de un jefe civil de un hombre que no asumía carácter militar que nunca quiso utilizar ni emplear ni usurpar mucho menos el grado o el rango de general él era un jefe civil inclusive adoptó como su categoría como investidura propia una denominación muy peculiar primer jefe del ejército constitucionalista que no equivale a ningún grado es simplemente una connotación política histórica porque carranza don venustiano era un apasionado de la historia de méxico hoy sabemos que era un lector verdaderamente entusiasta de textos históricos particularmente dos de ellos que seguramente los leyó y los releyó y se los había al dedillo y que eran las dos grandes visiones de lo que había sido particularmente la historia de méxico del siglo 19 que eran los días el tiempo la época que a él le interesaba el siglo 19 leyó de manera pero muy muy exhaustiva el famosísimo libro que coordinó el general vicente riva palacio que ustedes conocen el méxico a través de los siglos pero también leyó e igualmente con lujo de detalle esta obra enorme gigantesca que es una historia de méxico podríamos llamar desde un punto de vista conservador que escribió un español radicado en méxico de nombre niceto de zamacois o zamacua como quieran ustedes decirle que es finalmente los dos obras el méxico a través de los siglos de riva palacio y la historia de méxico de zamacua el espejo para poder contrastar y conocer repito hasta la minucia el siglo 19 siglo que le apasionaba a venustiano carranza primero por sus propios orígenes familiares ya que su padre había sido un denodado defensor de la república y un hombre que había apoyado irrestrictamente a benito juárez y la figura de juárez a carranza se le va a quedar perfectamente incrustada en su alma y va a intentar va a querer en muchas ocasiones actuar como don benito lo habría hecho si estuviera vivo no es que se sintiera una reencarnación de juárez pero si quería tener el ejemplo el modelo de don benito para enfrentar él los problemas que le tocó vivir conducir y finalmente pues diseño a un país en los términos que juárez lo hubiera hecho fíjense hasta eligió como fecha para jurar la nueva constitución que él promovería en el año de 1917 el 5 de febrero porque así se había hecho exactamente en 1857 cuando los liberales eligieron ese día para proclamar su constitución todo en carranza encontraba un paralelismo con la historia de méxico y repito particularmente con la historia personal pero sobre todo política y de visión de estado de benito juárez pero carranza es un hombre muy muy especial es un hombre que podríamos definir ya mayor para los días en que se lanza la cotienda armada pertenece como lo comenté en un capítulo anterior cuando hablábamos de Obregón pertenece a una generación post liberal pero que no alcanza a ser la generación de los jóvenes que hacen con sus manos y con sus almas la revolución es un hombre ya mayor para ellos un hombre que vivió el apogeo del régimen porfirista y que fue parte de él esto es lo más interesante de su vida fíjense cuando era joven vino a la ciudad de México a estudiar pretendidamente medicina pero sin embargo una enfermedad en los ojos se lo impidió por eso usará toda su vida anteojos espejuelos y regresará a su Coahuila natal para convertirse en agricultor en hacendado en empresario allá en su hacienda de cuatro ciénagas en Coahuila que se encuentra hacia el norte de Saltillo con rumbo a Monclova y quienes hayan visitado por allá y conozcan ese rumbo se darán cuenta que es un lugar verdaderamente complicado de manera natural la naturaleza fue muy escasa en bienes en ese sitio y sin embargo a pesar del desierto Venustiano Carranza lo hizo progresar un hombre pues dedicado a estos empeños económicos agrícolas en los cuales le va bien le va bastante bien pero también por sus lecturas porque la historia compromete a actuar Venustiano Carranza pronto ingresó a la actividad política e inclusive alcanzó a ser presidente municipal de su propio poblado Cuatro Ciénagas fue presidente municipal y se afilió de alguna manera política al grupo del general Bernardo Reyes que le va a querer disputar la herencia a Don Porfirio pero de esto vamos a platicar amigas y amigos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque de esta ocasión en un programa pregrabado como ya lo he comentado pero sin embargo como siempre lo he estado haciendo en estos pues ya casi dos meses de confinamiento con muchísimo gusto respondo de inmediato sus amables correos comentarios mensajes que ustedes tienen a bien formularme a través de las diversas vías de comunicación que tiene este programa todas ellas electrónicas y como yo estoy escuchándome a mí mismo lo cual es algo bastante fantasmagórico diría yo pues tengo tengo eso sí el grato honor de poder responderles de inmediato estamos platicando acerca de don Venustiano Carranza en ocasión de que próximamente en unos cuantos días más vamos a recordar el centenario de su asesinato pero hoy estamos simplemente haciendo un gran paneo por su vida porque es un personaje como lo dije al principio sumamente importante para poder entender y comprender la revolución mexicana y decíamos que en su vida primero pre revolucionaria fue un hombre de posición acomodada trabajador hacendado agricultor pero también se interesó por la política llegando a ser presidente municipal de cuatro ciénegas su pueblo y se afilió a los grupos que eran partidarios del general Bernardo Reyes gobernador del estado de Nuevo León y presunto sucesor de don Porfirio porque el propio general Díaz le había pues le había dado una especie de espaldarazo político cuando en una visita a Monterrey el presidente don Porfirio le dijo al general Reyes así se gobierna y en este país de señales en el que la política la forma es fondo en este país de rumores en este país de creencias cuando el presidente dice algo todo mundo se va con la finta y se entendió que Porfirio Díaz estaba ya designando señalando a un probable sucesor en la persona del general Bernardo Reyes que era así un buen administrador como se lo dijo el propio don Porfirio que era un buen militar un buen político y que había ya tejido una serie de redes de apoyo y de partidarios en el norte del país en el Nuevo León que gobernaba y en los vecinos Tamaulipas y Coahuila de donde era oriundo Venustiano Carranza quien pronto va a encontrar en esta pues en esta vía para renovar el poder ejecutivo fíjense bien no para cambiar al país sino para que el país continuara por la senda liberal que le había impreso primero la constitución del 57 luego Juárez y luego don Porfirio para continuar por ese camino político jurídico económico social y cultural se requería un sucesor de don Porfirio y en el norte creían que sería Bernardo Reyes y por eso Venustiano Carranza que desea la continuidad en manos de una persona capaz se va a afiliar al reyismo a los grupos partidarios de Bernardo Reyes lo cual hará entre otras cosas por ejemplo que Venustiano Carranza venga a la ciudad de México cuando Reyes sea designado secretario de guerra y marina cuando constituya lo que se llamó la segunda reserva es decir una especie de servicio militar voluntario que el presidente le autorizó a Bernardo Reyes bueno Venustiano Carranza se va a inscribir como soldado y vendrá a hacer ejercicios militares a desfilar a marchar y después con el apoyo de Bernardo Reyes y esto es fundamental Venustiano Carranza seguirá creciendo en la política local del estado de Coahuila y llegará a ser senador de la república en pleno porfiriato esto es importante Venustiano Carranza en ese momento no es un enemigo de don Porfirio es simple y sencillamente un hombre del régimen del sistema que si busca un cambio no de estructuras políticas sociales jurídicas económicas busca un cambio porque la edad avanzada de don Porfirio pues requería para asegurar la tranquilidad y el progreso del país un relevo generacional y Carranza estaba convencido de que ese era Bernardo Reyes pero simplemente para adelantar cuando Reyes retira su candidatura a la vicepresidencia de la república forzado por don Porfirio y cuando Reyes sale del país en un exilio dorado Venustiano Carranza se queda se queda literalmente sin ese soporte político y entonces vuelve los vuelve los ojos a otro grupo que en Coahuila estaba intentando también bajo las mismas líneas de la continuidad liberal política social económica un relevo en el poder por la vía democrática me refiero al grupo que encabezaba su paisano Francisco Ignacio Madero Carranza es senador Madero es simplemente un agricultor empresario que está organizando un club antireleccionista al cual se va a afiliar Venustiano Carranza de alguna manera porque en esos grupos antireleccionistas madridistas se están también refugiando los anteriores partidarios de Bernardo Reyes a quienes Reyes dejó colgados de la brocha al irse al extranjero así que la opción política a seguir será los grupos antireleccionistas de Madero y cuando Madero no solamente pierde la elección presidencial por supuesto amañada sino además también es detenido y puesto en prisión por órdenes del general Porfirio Díaz en 1910 cuando Madero proclame el plan de San Luis Potosí uno de los primeros que van a adherirse a él que se van a unir incluso a Madero que va a estar junto a Madero en los momentos decisivos en Ciudad Juárez cuando se negocia la caída del régimen porfiriano será precisamente el senador Venustiano Carranza supo acercarse a tiempo a Madero supo congeniar en un primer momento con Madero supo ganarse la confianza de Madero a grado tal de que la revolución triunfante en 1910 y 1911 ya con la renuncia de Don Porfirio Madero va a poder designar como gobernador interino del estado de Coahuila su propio estado a su paisano Venustiano Carranza quien así dará el salto de haber sido un senador porfirista a un gobernador revolucionario fíjense que para él no hay un brinco abrupto se trataba simple y sencillamente de apoyar a Madero porque había sido víctima del fraude electoral de Porfirio Díaz y porque Porfirio Díaz estaba necio en quedarse en el poder cuando era indispensable a todas luces un relevo generacional pero al igual que lo prometía Madero y lo creía Carranza sin rupturas simplemente darle continuidad repito al proyecto liberal del 57 que en su tiempo encabezó Juárez y que continuó Don Porfirio y que Carranza como Madero deseaban simplemente que continuara con la reforma democrática eso sí con la reforma democrática que permitiera al pueblo elegir a sus autoridades así que tenemos a Venustiano Carranza gobernador de Coahuila y en esta condición dos años después simplemente para avanzar de manera rápida Coahuila estado libre y soberano tendrá dificultades con el propio presidente de la república Francisco Ignacio Madero si eran amigos si se tenían confianza pero sin embargo eran de talantes diferentes Madero recuerden ustedes que es un hombre inocente confiado creyente de la buena fe y Carranza es un hombre desconfiado prudente que medita las cosas maquiavélico en su actual porque es un hombre además también que sabe por la experiencia de la historia de México que debe comportarse de esa manera como un zorro auténtico como un hombre de pensamiento como un hombre de reflexión ante todas las cuestiones políticas cuando Madero ordena la disolución del ejército revolucionario Carranza se opone y lanza aquella frase que será de alguna manera el epitafio de Don Panchito Madero revolución que tranza revolución que fracasa y se negó a disolver los cuerpos de voluntarios rurales que en Coahuila habían hecho la revolución lo cual le va a acarrear el enojo el disgusto de Madero en eso estaban así discutiendo sobre si Carranza debería obedecer o no las órdenes de disolver estos cuerpos de apoyo rural cuando llegan los días de la decena trágica y en la ciudad de México para no repetir esa historia como todos sabemos 10 días de sitio de cuartelazo de combates obligarán al presidente Madero hecho prisionero por Victoriano Huerta a renunciar y después será asesinado la noticia de la muerte de Madero va a ser una fuerte sacudida para Venustiano Carranza si se había disgustado con él habían peleado por cuestiones de índole política de disolver al ejército pero sin embargo Carranza entendía que el presidente legítimo y constitucional del país así como su vicepresidente Madero y Pino Suárez habían sido vil y canalla mente asesinados por una burla jurídica legal que había utilizado Victoriano Huerta y que por lo tanto este el chacal como empezó a llamársele era simple y sencillamente un usurpador Carranza fiel a su convección liberal creyó y pensó que era indispensable restablecer el orden constitucional roto por la villana usurpación y el asesinato de Madero y para ello en unión de varios partidarios el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza lanzará el plan de Guadalupe pero de esto platicaremos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque de esta ocasión que se va muy pero muy muy rápido creo que los programas grabados aunque me permiten explayarme y exponer más a detalle las cuestiones sin embargo también hace que el tiempo vuele por lo menos así así se me figura a mí aquí desde mi casa la casa de todos ustedes en donde realizo estas grabaciones pero estamos platicando acerca de Venustiano Carranza y de la pues noción muy clara que tiene él de restablecer el orden constitucional que fue roto por la usurpación de Victoriano Huerta del Poder Ejecutivo y peor tantito por el asesinato de Francisco Ignacio Madero y de José María Pino Soares Carranza siente que es su deber restablecer el orden constitucional y para ello con la colaboración de varios jóvenes revolucionarios que ya habían combatido por Madero y que integraban esos cuerpos de defensa rural que él se había negado a disolver Carranza decide expedir el plan de Guadalupe por el cual se desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la república así mismo se desconoce a todas las autoridades del poder judicial legislativo gobernador de los estados y presidentes municipales que obedezcan a Victoriano Huerta y declara que mientras tanto el poder ejecutivo de la nación estará en las manos del que ya se va a llamar en ese momento primer jefe del ejército constitucionalista es decir el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza y además y además por supuesto establece que al triunfo de la revolución al triunfo de esta revolución constitucionalista de inmediato se convocará a nuevas elecciones para restablecer ese orden constitucional roto violado por la usurpación de Victoriano Huerta pasó algo muy curioso los propios muchachos como Lucio Blanco como Jacinto Betreviño como Francisco J. Mújica muchos otros jóvenes que estaban con él que firman el plan de Guadalupe que habían combatido en la etapa maderista de la revolución son muchachos que tienen 30 años menos 25 años menos que el propio Carranza y ya tienen como lo platicé en programas anteriores una sensibilidad de naturaleza social ellos creen y están seguros y tienen razón de que de una vez había que dar en el plan de Guadalupe el paso que no se atrevió a dar Madero porque para ellos las razones de la revolución no eran solamente la cuestión democrática de la permanencia de Díaz de Díaz en el poder o ahora la cuestión de la usurpación de Huerta es decir no se resolvían los problemas de México simplemente con restablecer el orden constitucional político sino que había que avanzar en reformas sociales importantísimas particularmente en dos la relativa al campo a los campesinos que eran los lastimados y la relativa al trabajo a los obreros que también se veían muy afectados por el régimen liberal estos muchachos le proponen a Carranza que de una vez se incluya en el plan de Guadalupe el postulado de que esta nueva revolución constitucionalista también tendrá por objeto las reformas sociales y Carranza dice que no dice que no dice que esas vendrán después cuando llegue el triunfo que por lo pronto la revolución constitucionalista tiene como única meta como único objetivo el restablecer el orden constitucional es una esperanza para los jóvenes pero también un resentimiento se lo van a cobrar más adelante pero mientras tanto aceptan porque Carranza sí efectivamente está convencido de que él debe asumir esta actitud de defensa del orden constitucional que ha sido quebrado por la villanía de Victoriano Huerta se traslada al estado de Sonora porque en Coahuila no hay garantías para que esto logre florecer y a partir de allí comienza a orquestar su gran diseño político militar de cómo derrotar a Victoriano Huerta mediante la creación de cuatro grandes ejércitos que actuando en teoría coordinadamente por el propio Don Venustiano que se hará cargo del mando supremo como primer jefe estos ejércitos harán la revolución nota importante Don Venustiano Carranza no combate no dispara un solo tiro él única y exclusivamente coordina y dirige los esfuerzos de los demás particularmente de sus cuatro grandes comandantes de campo los que tienen a cargo directamente las operaciones militares me refiero primero al ejército libertador del sur al mando de Emiliano Zapata al ejército del noreste al mando de Pablo González a la división del norte al mando de Francisco Villa y al ejército del noroeste al mando de Álvaro Obregón claro hay problemas desde el primer momento Zapata es verdaderamente complicado para Carranza tenerlo subordinado de plano mejor lo dejó porque Zapata pues no acataba ninguna instrucción que llegara de Don Venustiano además de que Don Venustiano lo tenía un poquito relegado porque no era precisamente un gran comandante militar Zapata ni tampoco sus ejércitos libraban grandes batallas sino que se dedicaba únicamente a la guerra de guerrillas y a robar vacas como decían los carrancistas sus tres grandes unidades militares pues serán las de Pablo González Pancho Villa y Álvaro Obregón aunque con Villa ya lo platicamos cuando hablábamos de Felipe Ángeles no quiero retenerme mucho ahí con Villa tendrá serios problemas en buena medida porque pues un elemento que hace ruido entre los dos es Felipe Ángeles por razones que ya comentamos en su oportunidad pero que harán que Villa y Carranza pronto poco a poco cada vez tengan más recelo uno del otro a grado tal que sabemos que Carranza ordenará que Villa se detenga que no ataque Zacatecas Villa lo desobedece se lanza a la conquista de la ciudad triunfa y Carranza indignado enojado porque es un hombre además también que cuando se enoja se enoja muy en serio Carranza ordena dejar de suministrarle carbón a los trenes de la división del norte para así detenerla y por lo tanto su preferido su consentido va a ser como ya lo comentábamos hace unos días Álvaro Obregón a quien le dará todo el apoyo naturalmente en términos de carbón de armamento inclusive la bendición del primer jefe para que sea él quien avance y lo va a conseguir él será el que avance hasta la ciudad de México aprovechando una circunstancia internacional recuerden ustedes que por esos días el gobierno de los Estados Unidos del presidente Woodrow Wilson un hombre puritano moralista que estaba verdaderamente ofendido porque en México el presidente Victoriano Huerta había llegado al poder mediante el asesinato del presidente legítimo Madero y que además era un hombre borracho y tomador cosa que ofendía la moralidad puritana de Wilson decidió dar moto propio una ayudadita a los constitucionalistas desembarcando tropas con pretextos pueriles en el puerto de Veracruz ustedes recuerdan el día 21 de abril de 1914 la hazaña de los niños seres de la escuela naval temas que ya hemos platicado pero esto va a permitir dos cuestiones bien claras primero una protesta muy seria de Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista ante los Estados Unidos porque a Carranza hay que decirlo de una vez no le agradaban los gringos mucho que digamos y segundo que Huerta distrayendo buena cantidad de tropas federales para poder contener una probable invasión norteamericana pues deje el paso libre para que Obregón avance y gane la etapa constitucionalista de la revolución esto va a permitir pues el triunfo de la revolución constitucionalista Obregón como delegado de Carranza recibirá la rendición del ejército federal y podrá recibir a Don Venustiano que entrará triunfalmente a la Ciudad de México en ese año de 1914 Carranza había ganado la revolución gracias de alguna manera a sus cuatro unidades y comandantes militares claro como sabemos pronto va a empezar los problemas entre ellos mismos la escisión revolucionaria y se van a constituir dos bandos muy claros los constitucionalistas que encabeza el propio Carranza con el apoyo de Obregón ya vimos los titubeos del propio Don Álvaro pero finalmente se declara carrancista que van a enfrentarse a los que de alguna manera se organizaron en la convención de Aguascalientes y que representan Francisco Villa y Emiliano Zapata ya sabemos y no quiero detenerme allí que esto va a provocar la guerra civil en México sangrienta y que finalmente pues los triunfadores Carranza y Obregón hayan derrotado y aniquilado tanto a los ejércitos de Villa como a los de Zapata pero para esto para poder ganar no solamente se requirió el brazo armado de Obregón sino también la inteligencia política de Carranza que ahora sí anunció las reformas que México necesitaba pero de esto platicaremos amigas y amigas en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el último bloque de esta ocasión bueno se van volando como agua de veras de veras no me da tiempo de platicar todo lo que yo quisiera con ustedes todo lo que yo desearía contarles de esta historia que es verdaderamente apasionante la vida y la obra de Venustiano Carranza pero sin embargo déjenme déjenme concretar Carranza anuncia las primeras reformas y sobre todo pide que se reúna un congreso constituyente según él con la idea de darle nuevamente vigencia y contenido y agregarle algunas cosillas a la constitución del 57 un tema que ya de alguna manera exploramos en programas anteriores en este congreso constituyente y hay que recordarlo se van a crear dos grupos los que apoyan el proyecto que presenta el propio Venustiano Carranza llamados renovadores y los que apoyan reformas más radicales en materia de educación en materia de propiedad de la tierra en materia de propiedad de la nación en materia también de trabajo en materia inclusive de relaciones iglesia y estado grupos que se van a denominar radicales y que encontrarán apoyo en el general Álvaro Obregón no quiero detenerme mucho aquí ya lo platicamos hace 15 días estos apoyos finalmente van a encontrarse enfrentarse y a entrampar el congreso constituyente en Querétaro contra los deseos de Carranza que se ve obligado a pactar con Obregón de tal suerte y repito rápidamente el pacto que Obregón acepta y Carranza aceptan que en la constitución ya aparezcan los artículos tercero 27 123 y 130 en donde se contienen las principales reformas sociales a que aspiran los revolucionarios radicales y al mismo tiempo Obregón acepta que sea Carranza presidente constitucional en 1917 y Don Venustiano a su vez se comprometió cosa que ya sabemos a que apoyaría a Obregón para 1920 tema que ya platicamos en su momento y también dijimos que pues Don Venustiano va a enfrentar problemas graves durante su administración presidencial que podríamos resumirla con dos hechos políticos criminales que Carranza con la mano fría sin que le temblara ni un huesito como él sabía hacerlo con maquiavélica prudencia y reflexión eliminó a dos de sus principales oponentes por una parte al caudillo del sur a Emiliano Zapata pero por otra también líquido como ya le hemos platicado en su momento al general Felipe Ángeles gobierno difícil de Don Venustiano porque Don Venustiano con todo y que había protestado cumplir y hacer guardar la constitución era una constitución que no le gustaba recuerden amigos que él pues él no podía por mentalidad por edad por estudios por convicción por sus propias meditaciones él no podía aceptar las reformas sociales así de bruscas no que estuviera en contra sino que él pensaba que deberían ir paulatinamente poco a poco y se le hacía una barbaridad el tener que enfrentar a la iglesia con motivo de las cuestiones de educación o de reglamentación del número de sacerdotes o se le hacía muy brusco tener que enfrentar a los hacendados él era hacendado con motivo del reparto agrario o se le hacía terrible tener que enfrentar a las compañías extranjeras con motivo de la propiedad del subsuelo petrolero o se le hacía gravísimo también tener que enfrentarse con todos los patrones del país con motivo de la implantación del artículo 123 que garantiza derechos a los trabajadores y entonces don Venustiano fíjense bien decidió iniciar ante el propio congreso reformas a esos artículos constitucionales que no le gustaban y que creen fracasó el congreso decidió no apoyarlo y rechazó sus propuestas en votaciones en las que sus partidarios quedaron dos a uno frente a los que querían continuar y perfeccionar las reformas fracasó políticamente no tuvo el suficiente número de apoyos para poder lograr que avanzaran sus propuestas de reforma en el congreso esto es increíble fracasó el presidente fracaso político importantísimo que por supuesto va a alentar a los partidarios de Álvaro Obregón ¿qué hizo don Venustiano ante el fracaso? pues lo que ustedes se imaginan ¿ah? no aprobaron mis reformas pues no aplico la constitución y la constitución quedó sin aplicarse durante varios años simple y sencillamente porque don Venustiano no quiso como ustedes recuerdan los problemas de la cuestión agraria y el reparto vendrán mucho más adelante hasta la época de Cárdenas en realidad las cuestiones de la iglesia estallarán en época de calles las cuestiones de la ley del trabajo estas son las que apenas tímidamente pudieron iniciarse más o menos con Carranza que permitió por lo menos la creación de los primeros sindicatos pero todo lo demás lo detuvo lo contuvo porque no estaba dentro de sus prioridades digamoslo así mentales como un hombre de edad como un liberal que seguía a pie juntillas la herencia de Juárez y Juárez como todos sabemos ni los liberales del 57 se metieron ni un ápice en cuestiones económicas dejaban todo a la libre oferta y demanda precios y salarios productos y trabajo todo quedaba en la constitución del 57 relegado a la oferta y a la demanda en un libre juego del mercado pero en cambio y es una faceta bien interesante Carranza si tuvo una destacada actuación en materia internacional primero recuerden cuando Villa tiene la ocurrencia de invadir Columbus la reacción norteamericana es tremenda y el presidente Wilson decide enviar lo que se conoce como la expedición punitiva al mando del general Pershing para capturar a Villa dice que capturar a Villa hoy sabemos que fue para probar sus tropas y sus equipos de guerra porque ya estaban a punto de participar en la primera guerra mundial y Carranza que es muy astuto sabe que no puede oponerse porque no tiene con qué a esta invasión norteamericana y les exige que se mantengan sobre una línea vertical en el estado de Chihuahua que no avancen más se hace un poquito de la vista gorda de lo que está sucediendo eso es muy normal en México hacerse la vista gorda ante lo que hacen los norteamericanos y pues sin embargo envió una queja diplomática eso sí y al mismo tiempo jugó un poquito al coqueteo con Alemania sí Carranza deliberadamente jugó con la Alemania del Kaiser Guillermo en plena primera guerra mundial fue acusado en varios periódicos de ser un germanófilo y quizá lo era lo que sí sabemos que era era un antigringo eso sí pero quiso probar un poquitito y despertar los celos y la preocupación de los Estados Unidos estando en pleno congreso constituyente al final casi casi antes del 5 de febrero de 1917 Carranza recibió aquel famoso telegrama Zimmerman por medio del cual el gobierno alemán del Kaiser Guillermo le ofrecía a México que a cambio de que México declarara la guerra a Estados Unidos pensaban los alemanes que sería fácil porque México estaba ofendido estábamos en plena invasión expedición punitiva nuestro territorio allá en Chihuahua estaba invadido por los norteamericanos apenas 3 años antes había ocurrido lo de Veracruz así que pensaron los alemanes con mucha razón quizá de que los mexicanos se sentían agraviados por Estados Unidos sin tomar en cuenta no solamente eso sino hasta la historia del despojo territorial por lo cual Alemania le ofrecía a México que a cambio de su declaración de ayuda y alianza con el imperio alemán México podría recuperar los territorios perdidos justamente en el 47 de Texas Arizona y California oferta tentadora indudablemente pero Carranza la manejó con una auténtica pues línea de conducta intachable dejó crecer el rumor y cuando ya los norteamericanos estaban muy preocupados dijo que no que él era neutral y que México también era un país neutral y aprovechó entonces para lanzar al mundo lo que se conoce en derecho internacional público como doctrina Carranza que es la que hoy conocemos nosotros como la no intervención el derecho que tiene todo estado de vivir su propia vida y la obligación que tienen los demás países del mundo de no intervenir en asuntos de otros países independientes libres y soberanos este es un aporte un postulado que Venustiano Carranza hizo al mundo justamente cuando señaló claramente que no le interesaba ni las ofertas alemanas pero tampoco le interesaba que Estados Unidos permaneciera hostigando a México por lo cual Wilson ordenó la retirada de la tropa de la expedición punitiva Alemania finalmente no insistirá más Estados Unidos participará en la primera guerra mundial en la cual coadyuvará de manera fundamental para derrotar al imperio alemán y México podrá airosamente enarbolando la bandera de la no intervención sobrevivir gracias a Carranza pero don Venustiano se va a equivocar se va a equivocar como todos sabemos cuando trate de elegir sucesor pero será el tema este de la semana que entra cuando hablemos ya de su asesinato gracias por hoy amigas y amigos y aquí nos vemos si Dios lo permite de hoy en 8 esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de su no 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 Gracias por ver el video.